Para que haya claridad, no solamente basta con que Colombia le gane a Paraguay. Recordemos que también hay que esperar que no le gane a Argentina y tampoco gane Chile. Con esta situación, Colombia clasificaría directamente y anticipadamente al Mundial de Rusia. En el juego de posibilidades que tiene Colombia para clasificar a su sexto Mundial, la más directa sería primero vencer a Paraguay. Segundo, que en el juego entre Argentina y Perú haya un empate en la bombonera. Y tercero, que la selección de Chile no vence a Ecuador en el Estadio Monumental. Es un partido muy especial para todos, porque sabemos lo que nos estamos jugando, es el paso a un Mundial, volver a tener ese sueño, ese objetivo. Colombia busca su quinta clasificación en Barranquilla. Como Italia 90, USA 94, Francia 98 y Brasil 2014. La Tricolor espera el jueves llegar al Mundial faltando una fecha, como fue en 1997 ante Venezuela y contra Chile en el 2013. Sabemos que Paraguay es una gran selección, pero nosotros estamos enfocados en lo que va a ser un partido decisivo para clasificar al Mundial. Como nosotros también tenemos la necesidad de querer asegurar lo más rápido posible lo que es el ir al Mundial. Entonces, tener mucha paciencia, moverlos de un lado a otro y por ahí cuando se generan esos espacios poder aprovechar. 12 jugadores que clasificaron a Brasil 2014 en el empate ante Chile repiten en la convocatoria de la selección, que espera mañana sellar su paso anticipado a Rusia 2018.